Conmigo, dile, dile que la noche tuviste conmigo, dile, dile que no eres sincera con él, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que sabía que quieres, dile, dile que sabía que amas, dile, dile, dile que no lo hiciste conmigo, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile que sabía que querías, dile, dile que sabía que amas, dile, dile, quiero que en el ciudadano te quedas conmigo, que no lo quieres, cuéntale, dile que a él no lo quieres, cuéntale, dile, dile, 귓�이, vázame que amas, ¡Gracias! 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 El pasado tiempo aún sigue sudando, esa por fin puras, te estás matando. Dame tu amor, comete de mirar, dame tu amor, dame tu corazón y no me digas que ya te vayas. Y sabes bien, mi corazón no entiende, que por favor no me hagas sufrir más. ¡Aquí, mi corazón! ¡Aquí, mi corazón! ¡Aquí, mi corazón! ¡Fuera! 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 Amigo, esto va a ir. ¡Fuera! ¡Fuera! No prometas que haces amarme, déjame sobre una noche de su amor. Tú sabes que te extraño, soñando con tu hueso. ¡Ay! 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 ¡Ay!